¿Cómo fue que coincidiste con Gil? ¿Qué rollo? O sea, ¿cómo llega a hacerse el machaje? Yo le dije, pero es que no pasa nada que tú te acerques y quizá no lo vas a volver a ver. Y pues bueno, ese mismo día nos hicimos novios y... ¿What? ¿Ese mismo día? Sí. Amigos, estamos con Majo Aguilar. Vamos a entrar al chismecito. Porque te hemos visto, por ejemplo, de vacaciones, estuvimos en un yate cantando así, súper padre. Yate, aclarar, pagado entre ocho amigos, ¿eh? Ni es mío, ni... Porque te estaban haciendo polémica ahí. No, no, por nada. Pero pues todavía no llegó ese momento. Muchachos, compren más canciones mías, por favor. Pero está padre que se armó la cooperacha. Se armó la cooperacha y nos dimos ahí la locada de ir al yate. Allá estuvimos en Ibiza. También fue por mi... Bueno, no fuimos por mi cumpleaños, pero pasé allá mi cumpleaños. Ok. Y muy divertido, muy lindo estar todos los amigos con los que fuimos. Y aquí en México, ¿dónde te gusta vacacionar? Me gusta mucho Puerto Escondido. Se me hace muy bello. Que mantiene como una esencia ahí muy interesante. Y fíjate que no he ido a vacacionar. Fui de trabajo. Pero me encantaría quedarme unos días, una semana a probar ir a Mérida. Se me hizo precioso. Amo a Mérida. Sí, así hermoso. Sí. Entonces, pues, me gustaría ir a vacacionar. En el amor, sabemos que andas bien. Ando bien. Sí, ando muy bien. ¿Cómo fue que coincidiste con Gil? ¿Qué rollo? O sea, ¿cómo llega a hacerse el Machai? Por la música. Porque él me invitó a hacer una canción. Yo le dije que sí. Y, pues, bueno, ese mismo día nos hicimos novios. ¿Wow? ¿Ese mismo día? Sí. O sea, componiendo, se armó. Sí, componiendo, se armó. Me dijo que es mi novia y le dije sí. Pensé que al principio que estaba bromeando. ¿No se habían visto días antes? Nos habíamos visto como dos ocasiones de que en una fiesta, en un antro. Pero ya, o sea, nada más. No éramos amigos. Pero se sentía que, o sea, tú ya sentías así como que algo para decir, está guapilla. Sí. Ok. Pues, más bien como que ese día ya fue el click absoluto. Y, pues, nos unió la música, que eso se me hace muy bello. Y sí. ¿Has escuchado que de repente el pasado y el presente tienen mucho que ver? Por ejemplo, me gustaría saber cuándo fue la primera vez que escuchaste una canción, por ejemplo, de Kinky, de Gino. Yo creo que cuando estaba en secundaria o en prepa. Y sí recuerdo que dije, qué banda tan talentosa. Porque a mí me encanta escuchar de todo. Ok. Creo que fue la de Sanda, mi primer amor. Si no, me dijo, sí, fue esa canción. En un vive latino la estaban cantando en vivo. Lo vi en YouTube. Ok. Y dije, guau, qué banda tan padre. Y sí, después ya. Ya, serán las cosas. Oye, y por ejemplo, ¿eres la amiga que da los consejos, que escucha esos audios largos? ¿O eres la que dice, no, aviéntate? ¿O eres más calmada de decir, no, espérate, tranquila? Yo doy consejos y me lo piden. Ok. A mí no me gusta meterme en las vidas de los demás. Ok. Pero si me lo pides, te lo voy a dar, no desde el juicio, no desde el amor. Desde, a ver, yo veo que estás así o yo siento que te está pasando esto. Pero al final, sí soy la amiga que empuja también. Ok. Soy la amiga que, ándale. Sobre todo amigas que son un poco más, este, que les da pena. Por ejemplo, hace poquito una amiga, que no voy a decir el nombre, pero la voy a aventanear. Le gustó un chico. Ajá. Y no se atrevía a ir hacia él. Yo le dije, pero es que no pasa nada que tú te acerques y quizá no lo vas a volver a ver. No, no, no. Pero yo le dije, ándale, acércate, salúdalo. No, 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 no. Y no, no fue. Pero, pues ahí, ahí yo empujo a la gente a que haga sus cosas. Ok. Sí me considero buena amiga de, si en las buenas y en las malas estoy. Sí, eso sí. Vale. Oye, y por ejemplo, ya hablando de redes sociales y todo eso, ¿cuál es la que te gusta más? ¿En cuál pasas más tiempo? Ay, es que no quiero que me vetan las otras. Ay, sí. No quiero que digan que, ay, dijo esta. Pero creo, a ver, es que tengo favoritos para cada cosa. Para reírme, TikTok. Ok, claro. O sea, me ataco de risa. Para poner cosas como más personales, como fotos más personales, Instagram. Instagram, ajá. Para comunicar mi música, que ahí siempre lo están escuchando, Facebook, increíblemente. Ok. Me escuchan muchísimo en Facebook. Entonces, pues sí, como que todas tienen lo suyo, la verdad. Ok. Oye, y por ejemplo, ahorita que estamos como en todo este rollo en México, de la casa famosísima, eso. Ay, ¿qué tal? O sea, ¿tú te animarías a meterte a un reality de ese tipo? Yo, no. ¿Por? Porque me causaría, no porque haga nada malo, pero saber que tengo una cámara, o sea, creo que de hecho se requiere mucha fuerza y los chicos que están adentro deben de tener una entereza y una fuerza impresionante. Para saber que te están agrandando todo el tiempo. Ajá. Y. Todo el tiempo. O sea, que si de repente dices, híjole, no me siento bien ahorita, quiero encerrarme. No puedes. No. No te puedes ir a encerrar en ninguna parte. Porque de hecho creo que les ponen alarma, ¿no? Para que se paren y así de que no los dejan de alimentar. No sé exactamente, la verdad. Pero, pues sí sé que están ahí, ¿no? Y que no pueden salir de ahí. Sí. Entonces, sí, está cañón. Se me hace increíble también lo que está pasando con Wendy, por ejemplo. Ajá. Creo que todavía nos falta avanzar muchísimo. Bueno, ahí vamos, pero en temas de respeto a todos los seres, nos falta poquito avanzar, sobre todo en el tema de, o bueno, más tantito, pero ahí vamos, te digo, en el tema de la diversidad de la comunidad. Y Wendy está haciendo algo que yo creo que me se ha dado cuenta de lo que está haciendo, impresionante, que es que mucha gente suelte sus tabúes y sus cosas feas, innecesarias, que nada más nos estorban. Y vivir. Y vivir y decir, guau, amo a Wendy, ¿no? Ajá. Y es una chica maravillosa y ves al papá que jamás lo pensarías. He visto TikToks de que el papá dice, no, Wendy, no, no, tú, Wendy, vete para allá, ¿no? Que está padrísimo y que está uniendo otra vez a las familias para que se vean, vean la tele. Como una nueva visión de México, ¿no? Siento que algo está cambiando. Algo que me gustó mucho, ahí yo ya me voy a meter en el tema. Dilo, dilo. Es que neta está. Es que te voy a decir, la neta, se me hizo, ay, no, mejor no, porque voy a hablar sin querer mal de alguien y no quiero hacer eso. Algo que pasa ahí adentro, ¿no? Ahí lo dejamos, no te preocupes. Sí. Pero me gustó mucho, o sea, voy a ser muy clara, me gustó mucho que la defendieron cuando se puso en juicio si era chica o no, ¿no? Ok. Que era como, no, pues ella se identifica como tal y ya, ¿no? Que creo que eso es muy bueno. Ah, creo que ya sé de quién estás hablando. Sí, que quizá, no sé, por ejemplo, no sé, yo quiero pensar que quizá hace 20 años, no, no, no quiero, más bien, quizá hace 20 años hubiera sido como un comentario así y quizá los miembros de un Big Brother o algo así se hubieran burlado. Y aquí como que todos agarraron la onda y de no, 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 a ver, o sea, ella es una chica. Es que cada quien decide hacer lo que quiere hacer y no nos vamos a meter en la red porque... No, pero lo que voy a ver es que está muy padre que estemos avanzando en eso, ¿no? Sí. Y la otra chica, que la respeto mucho también, que tiene toda una trayectoria, que fue la que hizo el comentario, seguramente no lo hizo mal tampoco, pero es importante que ellos llegaran a decir, mira, te vamos a decir cómo está la situación. No, porque luego dicen que las emociones se intensifican y todo eso y pues miren, lo importante es que se logró salvar ahí la otra chava. Sí, sí. Pregunta, ¿eres Team Infierno? Ay, soy Team Wendy. Ay, o sea, tú sí la ves como finalista. Ay, pero por supuesto. Yo también. Te voy a decir, no lo veo tanto porque está chistoso porque por mi trabajo y todo ando de arriba para abajo, lo que veo es por el TikTok que está en boom. En todos lados. ¿No? Entonces pues veo todas las chistos, ¿sabes qué hace Wendy? Que saca una puntada tras otra, tras otra. Te digo, ¿qué mujer tan brillante? Porque para tener ese humor tienes que ser, o sea, para sacarte todo tan rápido, debes de ser muy inteligente. Es un cañón ardilla, o sea, dice cosas muy padres, te hace reír a todo. Muy hábil. Exacto, es muy hábil.